La familia sembrando vida y amigos por el mundo se encuentra en el bello país de Noruega. Nos encontramos en Vergem. Vergem era anteriormente la capital de Noruega. Y estamos viendo los fiordos de Vergem de Noruega. Realmente espectacular. Vamos a hacer un recorrido panorámico. Muy, muy, muy bonito. Vamos al día de hoy a la tarde almorzando allí. todos los que están enistically todo la tarde han realizado el bello país. Estaban coyuntos en el que se conocia en la ciudad. UHA és Italians i đang ob Detene Defaz. Realmente están los puertos trans сбora mitchinados dos intereses del ambiente de SAB. ¿Cuánto temperatura hace en casa, cariño? ¿Cuánto temperatura hace en casa, cariño? ¿Cuánto temperatura hace en casa, cariño, 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 cariño. ¿Cuánto temperatura hace en casa, cariño, 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 cariño. ¿Cuánto temperatura hace en casa, cariño, 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 cariño. ¿Cuánto temperatura hace en casa, cariño, 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 cariño. ¿Cuánto temperatura hace en casa, cariño, 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 cariño. ¿Cuánto temperatura hace en casa, cariño, 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 cariño. ¿Cuánto temperatura hace en casa, cariño, 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 está haciendo un día y está venteando impregnantemente está venteando impresionante aquí y está vente